Durante los días 26 y 27 de octubre, Londres acogió una nueva edición de Nokia World, el evento más importante de la firma finlandesa. Con un espíritu mucho más abierto a la industria que en ocasiones anteriores, los cerca de 3.000 asistentes conocieron los primeros terminales Nokia basados en Windows Phone 7.5, Nokia Lumia 710 y Nokia Lumia 800. En este sentido, Javier García, responsable de lanzamientos de Nokia Iberia, nos cuenta los principales anuncios que han tenido lugar en Nokia World. En este evento en Londres estamos en exclusiva presentando nuestra nueva gama de smartphones Nokia con Windows Phone y a esta nueva gama le estamos llamando Nokia Lumia. Estamos introduciendo dos smartphones fantásticos como son el Nokia Lumia 800 y el Nokia Lumia 710. Además de esto, también estamos renovando nuestra gama de terminales móviles en la gama de precio más bajo con nuestra nueva gama Nokia Asha. Nokia Asha va a ser nuestro nuevo nombre para los terminales que no son smartphones pero que incorporan tecnología muy avanzada para aquellos usuarios que buscan sencillez de uso con tecnología que les permita usar en su día a día su terminal Nokia de toda la vida. Junto con los nuevos terminales recientemente lanzados por Nokia durante su evento Nokia World, la compañía también desveló una serie de servicios exclusivos para clientes Nokia basados en la plataforma Windows Phone. A continuación, repasamos con la ayuda de Javier García estos servicios. Con Nokia Lumia, nuestra nueva gama de smartphones con Windows Phone, incorporamos en exclusiva, además de todos los servicios que tenemos en Windows Phone de Microsoft, como el Office, como Xbox, como toda la parte de Zune, de SkyDrive, incorporamos dos servicios que son exclusivos de Nokia que son espectaculares. En primer lugar, tenemos la parte de navegación GPS y ahí incorporamos Nokia Drive. Nokia Drive es un servicio exclusivo de Nokia en el que el usuario obtendrá la mejor experiencia de navegación GPS en un smartphone Nokia con Windows Phone. Esto es fantástico porque yo me puedo subir al coche y tener directamente en mi smartphone Nokia Lumia la mejor experiencia de navegación GPS en un terminal con Windows Phone. Además de esto, también que incorporamos un servicio en exclusiva dentro de nuestra plataforma Nokia Música que se llama Mix Radio. Dentro de Nokia Música incorporamos este servicio Mix Radio que ofrece en streaming de forma gratuita más de 14 millones de canciones. Tendremos más de 100 canales de música disponibles de forma completamente gratuita para que el usuario pueda tener en streaming, vía Wi-Fi o vía 3G, la música que más le guste. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Pues en nuestra plataforma Nokia Lumia con Windows Phone incorporamos todos los servicios que nuestros consumidores utilizan hoy en día con Nokia Symbian, pero realmente con una experiencia de uso mejorada, gracias a lo que es la nueva plataforma de Nokia Lumia con Windows Phone.